Bueno, pues celebramos hoy en Miranda de Ebro un consejo de dirección abierto. ¿Qué se persigue con estos consejos de dirección? Bueno, me acompaña todo mi equipo, que representa todas las áreas de la consejería y queremos abrir a la sociedad lo que es la política de la Junta de Castilla y León en lo que se refiere a la economía y a la hacienda y sobre todo queremos que participen la sociedad civil bueno, pues admitiendo, por supuesto, con sugerencias, con incluso críticas porque creo que es muy importante el diálogo con los principales agentes de la sociedad civil que han querido acompañarnos. En este consejo de dirección abierto, pues yo voy a hacer un repaso de lo que ha sido un poco la legislatura hasta este momento teniendo en cuenta que nos queda todavía casi un año de duro trabajo y desde luego, aunque las cosas no han ido mal pero todavía hay que trabajar y esforzarnos para que las cosas vayan mejor de aquí a dentro de un año. En lo que va de legislatura, ese es mi teléfono, perdón en lo que va de legislatura la economía ha ido bien digo ha ido bien porque ha sido una legislatura en la que en el año 2014 empieza a crecer la economía 15, 16 y 17 la economía ha crecido como lo ha hecho en el resto de España y esto ha permitido que mejoren los datos de empleo hemos tenido crecimientos importantes hay que recordar que en el año 2016 tuvimos un crecimiento del 3,3 que son crecimientos inusuales dada la crisis que había existido hasta este momento eso se ha traducido por supuesto en el empleo en el empleo en esta legislatura pues hay casi 79.000 parados menos que cuando comenzó que esa es la ventaja de cuando la economía va bien tiene que tener su traducción evidentemente en el empleo y también quiero dar otro dato que es importante a 31 de diciembre del año pasado el último dato que tenemos se habían creado 8.277 sociedades también tengo que decir que tenemos una economía mucho más abierta porque hemos conseguido en esta legislatura que haya un récord absoluto de exportaciones de todos los tiempos y digo que tenemos una economía abierta porque más abierta que España tenemos un grado de apertura del 52% que como digo estamos mejor que España en el grado de apertura de nuestra economía en definitiva ¿qué es lo que hemos perseguido en estos tres años? tener una economía más competitiva y creo que modestamente se está logrando una economía más competitiva es una economía más abierta más internacionalizada les he dado el dato récord de exportaciones en el año 2017 y el segundo año mejor ha sido el 2016 perdón, 2016 el segundo mejor ha sido en el 2017 por lo tanto una economía con un grado de apertura del 52% más internacionalizada una economía más innovadora los últimos datos son de 2016 y Castilla y León lideró el crecimiento en innovación en las empresas con un porcentaje de participación de las empresas que ya prácticamente alcanza el 60% que es el objetivo de la Unión Europea y tenemos una economía mucho mejor financiada porque pusimos en marcha un instrumento que es la lanzadera financiera que desde luego los datos son magníficos hemos financiado cerca de 8.000 empresas en esta legislatura empresas que no han tenido dificultades en encontrar esa financiación o todos los problemas que tenían las empresas por lo tanto, como digo una economía más competitiva y al mismo tiempo tengo que decir que respecto al otro área que es Hacienda lo más importante es que hemos hecho los presupuestos en estos años en el último año los presupuestos de los servicios sociales han sido los más altos de la historia concretamente Sanidad es el más alto todo lo que destinamos a servicios sociales son los más altos de la historia pero Sanidad es el presupuesto más alto que ha tenido en toda la historia y lo hemos hecho además con una economía saneada porque nuestro nivel de endeudamiento está por debajo de la media española casi cuatro puntos por debajo de la media española y además de eso somos de las economías más saneadas estamos la octava menos endeudada manteniendo el rating el mismo rating que tiene España que nos califica Moody's por lo tanto nos ha permitido ir a los mercados financiarnos en los mercados y yo creo que esto ha sido importante y es algo bueno que ha ocurrido en estos años y por último me gustaría destacarles algo en lo que ahora mismo estamos inmersos que es en la reforma del modelo de financiación porque el último año como saben cerramos con déficit con un déficit importante porque estamos infrafinanciados y porque necesitamos que se reforme de manera ya urgente el modelo de financiación para poder prestar esos servicios esos servicios de calidad que estamos prestando a los ciudadanos pero que estén bien financiados y en ese sentido demandamos igual que lo hicimos con el anterior gobierno a este gobierno que más pronto que tarde acometan esa reforma del modelo de financiación que nos daría recursos suficientes para poder prestar los servicios en todo este amplio territorio de Castilla y León y ya referido a la provincia de Burgos y a Miranda ya que lo hemos celebrado aquí hemos escogido Burgos no por casualidad Burgos ahora mismo es la la economía más industrializada de Castilla y León tiene un porcentaje industrial que no disfrutan de él ninguna de las otras provincias ni tampoco España estamos hablando de que en Burgos el peso de la industria es el 33% España es poco más del 16% no llegará al 16% anda por el 16% o sea que es que es más del doble lo que tiene de industria Burgos y también hemos elegido Burgos porque es una provincia por la que desde luego como por todas pero desde la Junta de Castilla y León se ha apostado de manera decidida y habló desde que el presidente Herrera es presidente aquí se han invertido entre los capítulos 4, 6 y 7 y no se territorializa todo más de 6.200 millones de euros en la provincia de Burgos y me gustaría destacar alguna de las cuestiones importantes y que han sido trastoras en esta provincia en todos estos años me estoy refiriendo y bueno más de 6.200 millones sin incluir el hospital de Burgos en el hospital de Burgos saben que no se hizo por un método de concesión administrativa concesión pública y que va a parte de estos 6.200 millones de inversión pero ya disfrutan del hospital más grande no solamente de Castilla y León posiblemente de España en la provincia de Burgos y tengo que destacar en estos años el Museo de la Evolución Humana el Auditorio del Consorcio de la Evolución que evidentemente ha supuesto unas fuertes inversiones o el Hospital Militar que era propiedad de la Junta y se ha cedido en parte a la Universidad de Burgos para mejorar los estudios o aquí el Polígono Industrial de Ircio habló de grandes inversiones o en Aranda el ramal que se hizo para la conexión con el ferrocarril que también fue financiado por la Junta de Castilla y León el Centro de Transportes de Burgos CETAFSA que también se le ha dado una subvención de 3 millones y medio para su ampliación el apoyo a los centros tecnológicos de la provincia de Burgos que tienen dos centros tecnológicos y o las ayudas empresariales donde Burgos por su estructura y porque tiene muchas industrias pues ha sido la provincia que siempre más beneficiada o más ayudas ha disfrutado de sus empresas que es lógico vamos pero ha sido así y esto hablo de inversión pública efectiva no de presupuestada es inversión contante y sonante que ha venido a la provincia de Burgos y por supuesto sin incluir aquí la financiación de la Universidad de Burgos o las residencias de ancianos que se han hecho también en la provincia personas mayores que se han hecho en la provincia de Burgos por terminar ya más particular en Miranda se ha aprobado un plan el plan Miranda que ha supuesto pues poner ya en valor todo el suelo de Ircio y les voy a dar algunos datos porque yo creo que es un plan motivador incentivador y de reindustrialización de Miranda que pasó una crisis bárbara a ser también un municipio industrial y aquí les tengo que decir que se han vendido ya 50.000 metros y que hay solicitudes hay solicitadas otras 40 parcelas en Ircio con una superficie de 160.000 metros que se han financiado tres proyectos de reindustrialización desde que se aprobó el plan con 6,2 millones de euros y eso ha permitido que se mantengan 211 empleos y se creen otros 140 y que se ha fortalecido la fundación centro tecnológico de Miranda con una subvención de 1,2 millones y esto hablo solo de Miranda yo creo que está clara la apuesta de la junta de Castilla y León con el presidente que por supuesto es el jefe del ejecutivo por la provincia de Burgos de manera clara igual que por toda Castilla y León pero en Burgos desde luego yo creo que ha habido unas inversiones muy fuertes en estos años hablaba de centros tecnológicos de que punto tenemos que Gracias.